Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy les voy a hablar al respecto de cómo tomar decisiones importantes. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días y lo hago para inspirar a millones de personas en el mundo, para ayudarles a que logran resultados extraordinarios y demostrarles cómo cuando ustedes se ponen disciplina para hacer las cosas, se convierten en seres extraordinarios o más que seres extraordinarios, en personas capaces que hacen que las cosas sucedan. ¿Cómo están chicos? Conéctense, veo que ya se están empezando a conectar. Compartan la transmisión. Hoy estamos desde Monterrey, así que saludos para toda la gente en Monterrey. ¿Desde dónde nos estás viendo? Ustedes saben que no me importa a mí si yo estoy viajando o si tengo problemas de lo que sea, personales o lo que sea. Estoy aquí todos los días para compartirles la ciencia de la vida, para compartirles técnicas importantes para alcanzar sus metas y sus sueños. Hoy voy a hablarles, como ya les decía, al respecto de cómo tomar decisiones importantes. Así que te pido que compartas la transmisión primero que nada y segundo, que pienses qué decisión quieres aprender a tomar hoy, qué decisión está pasando en tu vida que quieres encontrar la respuesta. Pues bueno, quédate porque a continuación te voy a dar técnicas muy importantes para tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Sí? Te digo, yo estoy tomando decisiones muy importantes y te voy a compartir esto porque es un proceso muy, muy, muy efectivo. ¿Qué dicen? No sabía que estoy en Monterrey. Por supuesto, estamos en Monterrey haciendo actividades muy importantes, como siempre. Las decisiones. Esto es lo primero que tengo que decirte. Las decisiones que tomamos en nuestra vida forjan nuestro destino, verdaderamente. Las decisiones que tomamos en nuestra vida. Si nosotros decidimos a los 15 años, por ejemplo, tener hijos, ya ahí podemos ver algo que va a forjar el destino, que si no lo hubiéramos decidido sería muy distinto. Si nosotros decidimos estudiar en la universidad o no estudiar en la universidad o salirnos de la universidad o irnos a otro país o escoger un empleo X, Y o Z, así serán nuestros resultados. Y fíjense, como tomar la decisión adecuada forja nuestro destino, entonces es importantísimo, señoras y señores, chicos y chicas, que aprendamos un proceso para tomar las decisiones adecuadas. ¿A qué me refiero con un proceso para tomar las decisiones adecuadas? Muchas personas toman decisiones como que fueran jovencitos de 15 años con las hormonas elevadas. Muchas personas toman decisiones como que fueran jovencitos de 15 años con las hormonas elevadas. Y es lo que no debemos hacer si queremos tener grandes éxitos en la vida. Saludos, chicos. Compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. ¿Tienes alguna decisión importante? Escucha la información que te estoy dando ahora. Las decisiones forjan nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema para tomar decisiones. Porque si no, vamos a tomar decisiones como que fuéramos niños con hormonas de 15 años. Es decir, a la carrera y no vamos a tomar las decisiones más inteligentes. ¿Cuál es la decisión importante que estás tomando en tu vida? Será escoger algún trabajo, dejar un trabajo, estar con alguna persona, dejar a una persona, iniciar un negocio, terminar un negocio, iniciar una sociedad, terminar una sociedad. ¿Cuál es la decisión importante que estás tomando ahora en tu vida? Déjamela debajo como comentario porque ahora te voy a dar procesos importantes que puedes utilizar. Y de hecho, estos son procesos organizacionales. Es decir, procesos de las empresas para tomar decisiones. Pero que también sirven para nuestra vida cotidiana. Y como ya te lo dije, las decisiones que tomas forjan tu destino. Bueno, buenas decisiones te llevan a una buena vida. Malas decisiones te llevan a un desastre de vida. Y no queremos desastres en nuestra vida. Veamos cuáles son los cuatro villanos. Déjamelo como hashtag debajo. Los cuatro villanos de la toma de decisiones. El primero de ellos, los cuatro villanos, las cosas que hacen que tomes malas decisiones. El primero es una visión estrecha. No lo ves todo. Y decides tomar decisiones basado en una visión estrecha. En una porción de lo que realmente está sucediendo. Villano número dos. El sesgo de información. Este es uno de los más grandes. No tienes toda la información. Y por eso no tomas decisiones adecuadas. Todavía no has visto todas las opciones. Y tomas una decisión en la carrera. Con la poca información que tienes. Tercer razón. O tercer villano de la toma de decisiones. Es la emoción a corto plazo. Y esta es la fundamental. Sabes, en la vida personal. La razón por la que muchos toman malas decisiones. Es la emoción a corto plazo. Me siento aburrido. Me siento cansado. Me siento desesperado. Y entonces grito. Entonces pataleo. Entonces tomo malas decisiones. Esta es la que yo todo el tiempo trato de balancear. De saber que no estoy tomando decisiones basado en emociones a corto plazo. Esto es importantísimo, chicos. Porque si tú tomas decisiones basadas en cómo te sientes en este momento. Ay, estoy cansado. Tengo sueño. Estoy deprimido. No he comido. Así serán tus resultados. Así serán tus resultados. Analiza a largo plazo la situación. No nada más por la emoción de corto plazo. ¿Sabes quién se mueve por la emoción de corto plazo? Los animalitos. Ay, me gustó esa perrita. Me gustó ese gatito. Entonces vamos para allá. ¿Sí? Los animales son quienes toman decisiones basados en emociones de corto plazo. Los seres humanos tomamos decisiones basados en el intelecto. En la capacidad que tenemos para valorar ciertas cosas en comparación con otras. Fíjate. Entonces te he hablado de tres villanos de la toma de decisiones. Visión estrecha. No veo todo. Sesgo de información. No tengo toda la información y todas las opciones. Emoción de corto plazo. Y el cuarto villano es la confianza desmedida. ¿Dónde estoy? Dicen chicos. Estoy en Monterrey. Haciendo actividades muy importantes de negocios. Todo el tiempo estoy haciendo negocios. Ustedes lo saben. La confianza desmedida. Quiere decir, yo creo que tengo las cosas en mi poder y en mis manos. Nunca creas que tienes cosas, personas, nada en tus manos. Mientras no lo cuides, lo vas a perder. Acuérdate de eso. Lo he dicho muchas veces. Esto es un ejemplo con el dinero, por ejemplo. Pero veamos en todos los casos de la vida. Todo lo que tú no cuidas, lo pierdes. Todo lo que tú no le prestas atención, lo pierdes. Si tú no le prestas cuidado a tu dinero, lo pierdes. Si tú no le prestas cuidado a tus amigos, lo pierdes. Si tú no le prestas cuidado a tu pareja, a tu familia, la pierdes. Si tú no le prestas cuidado a tu salud, lo pierdes. Entonces no tengamos confianza desmedida en la toma de decisiones. Dime cuáles de estos puntos te han servido hasta ahora para tomar mejores decisiones. No ser emocional, no tener confianza exagerada en las cosas que supuestamente ya tenemos. Tener toda la información correcta y adecuada o una visión amplia. Las emociones pueden ser útiles para tomar decisiones, pero deben ser reconocidas y encauzadas. ¿Qué quiere decir esto? Debemos saber qué es lo que estamos sintiendo. Si quieres tomar decisiones basado en la emoción, que esto está muy relacionado muchísimas veces con el tema de las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, entiéndase. Y está muy bien involucrar las emociones en ese campo, en ese ramo de la vida. Sin embargo, hay que reconocer estas emociones para tomar buenas decisiones. Es decir, estoy enojado, estoy cansado, tengo hambre, estoy molesto, estoy feliz, estoy alegre, estoy enamorado. Lo que quieras comentar. Reconoce cuáles son estas emociones para poder tomar las decisiones adecuadas. Otro punto importante, y esto es ya saliéndonos de ese ramo de la relación interpersonal, es sensato tomar distancia emocional para decidir con claridad. Es sensato alejarnos de las emociones por un rato para hacer un análisis. De verdad, ahorita te voy a dar las dos mejores herramientas para tomar decisiones importantes. La primera, como ya te dije, es sensato alejarnos de las emociones por un momento para poder valorar de la manera adecuada todos los puntos que están involucrados en una situación. ¿Quieres tomar decisiones importantes? ¿Quieres ser más inteligente? Acuerda de las decisiones, es lo que forja nuestra vida. Necesitas, verdaderamente, alejarte por un momento del tema emocional e involucrarte en cuáles son las cosas que realmente son importantes en tu vida. Y el segundo punto, que me encantó de hecho, la regla 10-10-10 para tomar decisiones. Déjamelo como hashtag debajo y apréndetela. Cada vez que quieras tomar una decisión en tu vida, sigue la regla 10-10-10. ¿Cuál es esta regla? Es la regla que dice, piensa una decisión que vas a tomar en tu vida. ¿Cuál sería la repercusión en los próximos 10 minutos? Si tú dices, sobre este punto, por ejemplo, este negocio lo voy a cerrar ya. ¿Sí? O esta sociedad la voy a terminar ya. Ahora, piensa, ¿cuáles serían las repercusiones de tomar esa decisión en los próximos 10 minutos? En los próximos 10 meses y en los próximos 10 años. Desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. Y te vas a dar cuenta qué gran avance y qué gran claridad te va a dar ese proceso de pensamiento en la toma de decisiones. Te lo repito. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿qué repercusiones tendría esta decisión que estoy a punto de tomar en los próximos, en las próximas 10 horas, en las próximas 10 semanas y en los próximos 10 años? O úsala como prefieras, ¿no? Puedo hacerlo en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses y en los próximos 10 años. O puede ser en las próximas 10 horas, en las próximas 10 semanas, en los próximos 10 meses. Depende de qué tan largo plazo tenga esta situación. Pero yo creo que lo más inteligente es decir qué repercusiones tendría en los próximos 10 minutos, 10 meses y 10 años. Si piensas así, con este proceso de pensamiento claro, vas a tomar mejores decisiones en tu vida. Chicos, chicas, estoy en Monterrey. Un abrazo para todos ustedes. Compartan la transmisión. Estoy hablando de cómo tomar decisiones importantes. Déjame tus comentarios para saber si te ha servido y gustado esta información. Qué decisión importante estás tomando y qué reglas vas a aplicar en tu vida. O cuéntanos qué decisión tomaste al respecto de alguna situación en tu vida. El Club de la Mente, mil libros en mil días. Mi reto por inspirar a millones de personas a que logren grandes resultados. ¿Ustedes saben algo? Yo tomo muchas decisiones basado en el Club de la Mente. Basado en qué tanto voy a poder aportar a la humanidad. Muchas decisiones van en esa índole. Porque esas son las situaciones más importantes en mi vida. Así que muchas decisiones van para ustedes. Para inspirarlos a ustedes. Para que logren más cosas en su vida. Al Club de la Mente todos los días. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana.